El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de todos para que todos puedan también alcanzar aquello que nos ha dado. Vea, Dios dijo así, es decir, el apóstol Pablo a los gálatas les dijo así, no erréis, no erréis. Es decir, no pequéis, no vivan errado. No hagan elecciones equivocadas porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Dios es justicia, mi amiga y mi querido amigo. Dios sobre todo es justicia. Él es amor. Pero el amor justo, no es amor injusto. Por esa causa, Dios no puede bendecir, aprobar las injusticias, el pecado. Él no puede. Quien quiere tener sus beneficios, quien quiere disfrutar la vida de calidad que él promete en su palabra. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quien quiera tener lo mejor de esta tierra, comer lo mejor de esta tierra, obligatoriamente, tiene que prestarle atención a la voz de Dios y obedecerla. Porque si no la obedece, entonces cosechará lo que siembre, con toda seguridad, con toda certeza. Usted cosecha hoy lo que sembró ayer. Yo cosecho hoy lo que sembré ayer, lo que vengo plantando. Entonces, como yo he servido a Dios durante 59 años, porque Él es justo y es mi Padre. Mi Padre está viendo mi sinceridad, mi integridad. Él está viendo como yo pienso, que pienso, que hago. Él conoce toda mi vida. Por lo tanto, Él ve mi esfuerzo personal de transmitirle a otras personas, transmitirle a quien quiera una vida con dignidad, con justicia. Entonces, Él bendice. Pero si la persona vive en el pecado, si la persona es rebelde a Él, ¿cómo va a bendecir a un rebelde? ¿Cómo? ¿Usted tendría condiciones de bendecir a una persona que es rebelde a usted, por ejemplo, su hijo, su hija, que se revela contra usted? ¿Usted tendría coraje de bendecir a su marido que vive traicionándola? ¿O a su mujer que vive traicionándola? No. ¿Qué hace usted? Le pide el divorcio. Usted se va. ¿Se separa? ¿No es así? ¿Por qué? Porque usted no quiere tener comunión con alguien que le traiciona, que es rebelde, que ama a otra persona en su lugar. Ahora, amiga y amigo, eso es justo. Entonces, la separación, el divorcio que existe por ahí afuera, de cierta manera, se justifica. Porque, ¿cómo vamos nosotros a bendecir a una persona que nos maldice? No hay manera. Usted no convivirá con alguien que vive traicionándola. Lo mismo con Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que le da la espalda? ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que es rebelde a su palabra? ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que vive en el pecado, que sirve al diablo? El diablo es el señor del mal. Es el señor del pecado. Es el señor de la rebelión. ¿Cómo usted, que sirve al diablo con rebeldías, con pecados, etcétera, quiere obtener beneficios del reino de Dios? ¿Cómo? No se puede, mi amiga, mi amigo. Entonces, usted tiene que evaluarse o rever sus valores y verificar qué es lo que tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar, usted tiene que cambiar su forma de ser, de pensar, de actuar, para que así Dios pueda venir al encuentro de su necesidad. Usted tiene que pensar de acuerdo con Dios, con lo que Dios piensa. Si usted solo tiene fe para recibir y no tiene fe para obedecer, perderá. Puede tener certeza de eso. No tenga duda. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Es decir, él me dio, Dios me dio inteligencia, le dio a usted también. Usted tiene inteligencia. Puede que no sepa leer ni escribir. Puede ser una persona ignorante en cualquier tema. Pero Dios le dio el derecho, el poder de elegir qué plantar, qué sembrar, qué hacer. Así que, usted sabe que si siembra lo que es malo, cosechará lo que es malo. Sabe también que si siembra lo que es bueno, cosechará lo que es bueno. Entonces, esa es la justicia de la ley de Dios. La ley de Dios. Y allí, usted que cree en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, y que tal vez sea víctima de aquella farsa, de aquella doctrina. Dios es misericordioso, Dios es amor. Dios ya hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada. Continúe viviendo así. Continúe pensando así y usted cosechará el resultado de eso. Dios es justicia, Dios es justo. Lo que Él prometió, lo cumple. Él lo ha cumplido en aquellos que obedecen. Pero por aquellos que desobedecen, Él no hará nada. Entonces, no es una cuestión de que usted, amiga y amigo, merezca o no merezca. Cuando usted obedece, se vuelve merecedor. Cuando no obedece, se vuelve desmerecedor. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Cuando levanto mis manos Mis cargas Mis cargas se dan Fuerzas La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Todo esto es posible 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 Estoy totalmente curado No tengo los dolores de cabeza Constante No tengo vicio ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Prepárese para recibir El agua de los mayores milagros Saludos a todo el pueblo de Venezuela Al pueblo del Templo de la Fe Estamos aquí desde el pozo Del Templo de Salomón Donde estamos recogiendo Las aguas Que serán distribuidas En todas las iglesias Universales del país Y donde con certeza Los mayores milagros Van a acontecer Vamos a recoger aquí del agua Obispos y pastores De todo el mundo En un reloj de oración Están consagrando estas aguas Para que sucedan Los mayores milagros Mi Padre En nombre de Jesús Consagramos y bendecimos Estas aguas Que con certeza Traerán victoria Bendición Y milagros Para todo el pueblo de Venezuela Así lo determinamos Que los mayores milagros Van a acontecer Este domingo 22 de enero Recibe el agua De los mayores milagros Traída del pozo Del Templo de Salomón Cuando uno cree y obedece El milagro acontece A eso es lo que le llamamos fe Cada domingo Cientos de personas Experimentan la cura A través de su fe En el agua del pozo De los milagros Veamos algunos de sus testimonios ¿Su nombre es? Sara García Sara, veo que usted Está agarrando agua Del pozo de los milagros ¿En qué le ha servido Este tratamiento de fe? Le ha servido Que me tenía taquicardia Por 10 años Y tomando el agua Se me quitó la taquicardia No tengo nada No tomo medicina Nada, nada Y esa semana También fue aliviada Con dolor Que tenía por 6 meses En mi brazo No podía moverlo Nada Y ahora estoy bien ¿Cómo fue ese proceso Para ser curada De la taquicardia Por ejemplo? Es que tomaba el agua Cada semana Cada semana Que venía Y sin darme cuenta Ya me alivia Por 10 años Enferma del corazón Muy bien Porque no tengo taquicardia Ya puedo comer Todo lo que quiera Ya puedo caminar Es todo Me siento muy bien Muy bien Milagro Cuando usted tenía Y sufría de la taquicardia ¿Qué experimentaba físicamente? Físicamente No podía caminar Estaba como desmayada No podía nadie Hablarme Porque sentía morirme Me sentía morirme Me sentía muy débil Pero mal Oiga, mal ¿Ahora cómo es ese cambio de vida? Pues bien Ya puedo comer lo que quiera Ya puedo caminar más Ya estoy más alegre Me siento muy bien Nueva vida Nueva vida ¿Y durante cuánto tiempo Tomó el agua? Me dijo Seis meses Seis meses lo tomé Ya sigo tomando Para las enfermedades ¿No? Sí ¿Y con su familia La toman también en su casa? Mi hija también se alivió Porque estaba mala Le hicieron brujería Y también se alivió Mi hijo también Esta semana Estaba bien grave Mi hijo Llevándole el agua Y tomándola Se alivió Ya está bien Fíjense ¿Qué tenía su hijo? Tenía mareos Muchos mareos No pueden ni caminar Y llevo agua Y se la tomo Y con eso se alivio también ¿Y este tratamiento Del agua del Pozo de los Milagros Todo es a través de la fe Que usted pone en el agua? La fe La fe Tiene que ver mucho también Sí No es solamente el agua Es la fe Es la fe Pues sí La fe Como dice La fe mueve montañas ¿No? ¿Su nombre es? Felicita Flores Felicita Veo que tiene agua Del Pozo de los Milagros ¿En qué le ha servido Este tratamiento de fe? ¿En qué le ha ayudado? Pues me ha ayudado En todo Más en un dolor De cuello Que yo tenía El domingo Yo vine Con fe Que sí me podía Quitar este dolor Y sí Gracias a Dios Me lo quitó Y seguimos tomando el agua Gracias a Dios ¿Qué tipo de dolor era? El cuello El cuello era el que me molestaba mucho Que no podía ni moverlo Y sí se me quitó ¿Desde hace cuánto la toma? Hace como Tres semanas Estoy tomando el agua ¿Y usualmente cuando usted la toma La toma regularmente todos los días? ¿Cuándo le duele algo? La tomo en la mañana Doy tres traguitos Siempre que tomo La tomo en la mañana En la mediodía Y para cuando me voy a acostar La tomo Todo con fe ¿Su nombre es? Mi nombre es Germán Toledo Germán, veo que lleva agua ¿De dónde es esa agua? Del Pozo de los Milagros Bueno, ¿a usted en qué le ha servido Tomar agua del Pozo de los Milagros Este tratamiento de fe? Pues fíjate que sí Porque yo sé que la fe mueve montañas Y cuando tú tomas un poquito de esta agua Pues lógicamente tu cuerpo reacciona muy bien Es, creo, milagrosa Por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué tipo de milagros ha experimentado? Pues mira, yo pienso que cada vez que yo me aferro al Espíritu Santo Y tomo un poquito de esta agua Pues veo que hay un cambio en la vida Que caminas por un camino correcto Y eso pues ya es un milagro Ir caminando por la vida bien, ¿verdad? Y en temas de salud De salud maravilloso Quiero decirte que ya a esta edad son 74 años y me siento muy bien Bendito Dios, verdad Que es la fe La fe en lo que se hace Y en la fe de Dios Que está en el agua ¿Qué tipo de transformación ha vivido a través del tratamiento de fe con el agua del pozo de los milagros? Yo tenía una inflamación en el vientre Y tomando el agua de los milagros Del pocito Se me quitó la inflamación de mi vientre Era como un tumor Y este Ahora yo no tengo nada Me siento bien Mi estómago no está inflamado Y tomando el agua He sentido alivio en todo mi cuerpo Y desde que viene al Templo de los Milagros ¿Cómo ha sido ese cambio de vida? No solamente su salud Sino también espiritualmente Ah, espiritualmente también ha sido grande Yo he sido libre de depresión, de tristeza He sido libre de a veces de enojo He sido libre de muchas cosas De enfermedades De miseria De pobreza De mis hijos que estaban entrando a los vicios Este En oración y ayuno Mis hijos han sido libres también Rosa, ¿en qué le ha servido este tratamiento de fe del agua del pozo de los milagros? Pues este Me ha servido para Sanación ¿Qué tipo de sanación? Yo tenía como tipo de asma Y tenía ansiedad Tenía Y tomaba medicina ¿Durante cuánto tiempo padeció esa asma? Como yo tengo como unos 3, 4 años ¿Y cómo fue sanada con el agua del pozo de los milagros? Lo de Sanar ¿Cuánto la toma? Cada Vengo todos los domingos Y cuando la toma ¿Qué experimenta? Pues me siento bien Y estoy feliz Estoy alegre ¡Suscríbete! 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 Beber de tu fuente Yo vine a saciarme Dios En las aguas cristalinas Inúndame con tu amor Me vacié de mí, de mi yo Lléname de espíritu de Dios Para estar bien junto a ti Y conocer, beber de tu poder Me vacié de mí, de mi yo Lléname espíritu de Dios Para estar bien junto a ti Y conocer, beber de tu poder Bien sé que me escudriñas Conoces mi proceder Aun en profundo sueño Visitas tu miser Me vacié de mí, de mi yo Lléname de espíritu de Dios Para estar bien junto a ti Y conocer, beber de tu poder Me vacié de mí, de mi yo Lléname de espíritu de Dios Para estar bien junto a ti Y conocer, beber de tu poder De tu poder De tu poder Y conocer, beber de tu poder